En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a como poner y quitar lo que es la barra de fórmulas aquí en Excel 2016 Bueno primero que nada lo que tienes que hacer es irte aquí a esta opción de vista Entonces esta si la tienes desactivada aquí donde dice barra de fórmulas La tienes que activar para que aparezca esto de la barrita de aquí Y si no la quieres activada pues simplemente quitas lo que es pues la palomita de aquí Y esto sería todo de este video tutorial